Luego de varios años de gestionar la exhibición de documentos inéditos y películas que el español Luis Buñuel realizó en México a mediados de los 40 y finales de los 60, a partir del próximo mes de abril, la Galería de la Cineteca Nacional albergará una exhibición sobre el periodo más productivo del quehacer cinematográfico del destacado cineasta. Es una exposición muy importante ya que si bien ha habido otras exposiciones dedicadas a Luis Buñuel, esta es la primera que se enfoca como te decía 100% en su etapa mexicana, obviamente va a haber antecedentes y va a haber otros temas paralelos para enriquecer mejor el tema. Bermúdez destacó que gracias al trabajo en conjunto con la Filmoteca Española y la Fundación Televisa, la Cineteca logrará que regresen a México muchos documentos cartas de Buñuel que pertenecieron a la familia. Paralelo a esta exhibición, se plantea hacer una retrospectiva con las 21 películas que filmó en México, así como una publicación con textos inéditos como correspondencias y cartas que él enviaba a su familia y amigos. Intentamos que las exposiciones le hablen a todos, que sea la seriecita del pastel para el cinéfilo que ya conoce la filmografía o que ya conoce la historia del cineasta, pero quiere conocer un poco más, porque si es un cineasta un poquito más de oculto, un poquito más de nicho, pero pues ahora sí que ese es el reto de la cineteca, poder que la exposición tenga diferentes niveles de lectura y le hable a todos. Bermúdez adelantó que de abril a agosto se desarrollarán actividades como conferencias y charlas magistrales en torno a la labor de Buñuel en México. Tendremos elementos de ambientación y museografía que van a complementar perfecto la visita, o sea, en este sentido se recrearán algunas escenas, por ejemplo de su estudio en su casa aquí en la colonia del Valle, o sea, elementos que van a permitir que el público aprecie mejor la obra que se presenta, sumergiéndolos en el mundo de Luis Buñuel. Con esta exposición se espera lograr los resultados de México y Walt Disney, Un Encuentro Mágico, y El Arte de Coco, exhibiciones que cerraron el domingo pasado con un récord de asistencia con más de 106 mil personas en dos meses y medio. Con información de Maricruz González e imágenes de Eric Gómez, Notimex.